...de toda avenida de Mayo, estamos tratando de confirmar si hay un detenido, hay algunos heridos. Reitero, arrojaron gas pimienta hace instantes, por eso es complicado acercarse. Ahí también estamos viendo, Cristian, Cristian, ¿me estás escuchando? Yo se escucho. Ahí también estamos observando que hay muchos policías de civil, ¿no? Hay un diputado nacional, alguien grana, ya te lo estoy diciendo y estén en la cara golpeada. A ver, aquí nos informan que hay un diputado, grana, que ha resultado herido. Estamos tratando de conversar con un subcomisario que está presente aquí en el lugar. Algunas personas resultaron golpeadas, hay algunos heridos. Afortunadamente, aquellos que hemos visto, no de gravedad, pero sí producto de gases lacrimógenos. Escuchamos disparos, allí se retira uno de los móviles, hay mucha presencia, policía motorizada en el lugar. Aquí uno de los móviles de policía de la ciudad. Hay dos detenidos, me están confirmando, que están siendo retirados en estos momentos. Dos detenidos a raíz de los incidentes. A ver, es el diputado grana, que resultó querido. Chicos, cuidado, chicos, cuidado. ¿Qué hicieron desalojarse a Plaza de Mayo? Acá hubo 250.000, 300.000 personas en absoluta paz reclamando.